La Comunidad Internacional de Dispays España, a pesar de que tenía muchísimas instalaciones, estaba poco representada y decidimos que íbamos a trabajar en esta línea. Trabajamos desde el 2020, ya llevamos dos años, estos dos años de pandemia, y hay dos objetivos claros. Uno es mejorar la visibilidad de repositorios españoles Dispays dentro de la Comunidad DuraSpace. En este objetivo lo que hacemos es monitorizar la información que está en el directorio. Ya llevamos dos veces, en estos dos años, de revisión de los datos y seguramente los administradores y administradores de repositorios habéis recibido alguno de nuestros mensajes diciendo que, por favor, actualicéis en DuraSpace vuestros datos en el directorio. Lo hacemos utilizando la plantilla que hay del directorio REB de repositorios, sobre ese trabajamos, porque Dispays lo están utilizando muchísimo. Y el otro objetivo que tenemos es mejorar la formación de los equipos técnicos de repositorios Dispays. Los equipos técnicos somos nosotros, básicamente. Dentro de este objetivo, este año se impartió un taller que estuvo muy interesante en febrero de este año, que lo dieron dos personas de DuraSpace sobre el futuro de los repositorios y que nos estuvieron explicando en qué están trabajando. Nos explicaron lo de la versión 7, ya sabéis toda la polémica que hay de que van a dejar de dar soporte a la versión 6 el año que viene, que van a dejar también los que están basados en horario, van a tener también problemas, tienen que pasar a Postgre. Y ahí tenéis la dirección, tenéis todo el taller grabado con las preguntas y está muy interesante, la verdad. Entonces, estas son las dos líneas básicas en las que trabajamos y luego ya nos hemos decidido elaborar algún tipo de informe o alguna recomendación. Uno de los indicadores para este año, por ejemplo, era dar a conocer a los distintos grupos REBIO la iniciativa de sostenibilidad de infraestructuras abiertas de ESCOS. Así que aprovecho a mí para cumplir este objetivo. Y os hablo de ESCOS. Es una iniciativa muy curiosa que me ha recordado ahora cuando estaba diciendo Vigil lo de la falta de financiación. Es una iniciativa en la que es tipo crowdfunding, o sea, las instituciones pueden dar dinero para apoyar ciertas iniciativas. Y este año, de las tres iniciativas que se proponen, o sea, una es DISPEC y otra es ARCHIV. Y hace dos años, o sea, la primera convocatoria estaba también Sérgio Romeo, que siempre pensamos que tienen que tener unos equipos detrás bárbaros y puede que no, que sean dos o tres voluntarios y que lo estén haciendo con buena voluntad. Y entonces, a través de esta página, se busca financiación. Es muy interesante. También tenéis el enlace para que la podáis ver. Pero el objetivo básico que era lo que queríamos enseñar hoy es que nos hemos propusimos hacer un informe y para eso hemos elaborado una encuesta de las funcionalidades de ESPEC. El programa es el mismo en todos los sitios, en vez de las versiones, pero hemos desarrollado en cada universidad unas funcionalidades distintas. Y yo creo que eso está un poco tapado y queríamos poner en valor, y a través de la encuesta hemos recibido muchísima información de qué desarrollo de ESPEC han puesto en cada repositorio. Y va a ser muy interesante, pero no lo tenemos del todo elaborado. Bueno, hemos utilizado una planificación de las líneas típicas de recoger información. Y esto es la experiencia, está sin elaborar. Algunos resultados a destacar, ha habido 54 respuestas válidas, que creemos que es bastante, la verdad. 52 son repositorios Revium, 52 son Dispays y 2 Dispays Cris. Las versiones más utilizadas hasta ahora, pero en el momento que hicimos la encuesta, que ha sido este año, se acabó de septiembre el plazo, es la versión 6.3 y la versión 5.10. Y en cuanto a la versión 7, que es la que van a dar soporte, básicamente ya la única, a partir de agosto del año que viene, ha sido bienvenida con mucha cautela. Cuatro instalaciones la tenían en marcha, 11 tienen pensado en plantarla en 2023, y dos en 2024 y los demás, de momento, sin planes, entre los que me incluyen. Y sobre las cosas que hemos preguntado, los resultados así, que se ven más visibles, porque nos falta elaborar el informe, es este. Hemos preguntado sobre los metadatos, y entonces los más comunes, los que más utilizan, son Dublin Core, Dublin Core cualificado, Map, Mods, y en algunos, en menor medida, a DataSite, o en, y hemos preguntado sobre vocabularios controlados, y entonces los más comunes son COAR, el de CSH, MES, el de la UNESCO, Aprovoc y algunos, hay vocabularios usuarios. Y en cuanto a las funcionalidades, que esto va a ser lo más interesante, hay muy variadas, la verdad. Hay estadísticas, salmétricas, canales de importación de datos, citas bibliográficas, georeferenciación, revisiones abiertas y apoyo a principios FED, conexión con REP, cubiertas para versiones de autor, tareas de calidad, hay bastante variedad. Entonces, esto era solo el anticipo, el informe está así en el agora, con lo cual, bueno, yo creo que va a quedar bastante interesante. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos